Realizan el último adiós a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Durante la noche de este domingo 9 de abril se comenzó a circular la noticia del lamentable fallecimiento de Julián Figueroa. Tras una madrugada intensa, luego de que se diera a conocer la muerte del joven su madre, Maribel Guardia se pronunció al respecto y confirmó las versiones dadas al hecho de Julián Figueroa. La actriz se pronunció por la inesperada muerte de su hijo, pidiendo comprensión por el profundo dolor que la familia atraviesa en este momento. Ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerzas para hacerlo todavía, gracias infinitas por su comprensión. Asimismo la actriz pidió respeto al no poder responder todos los mensajes ni llamadas que le han llegado, además aclaró que el funeral de Julián Figueroa se llevará a cabo de forma privada al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Finalmente en la Ciudad de México se despidió con tristeza este lunes a Julián Figueroa. Su famosa madre Maribel explicó en Instagram que su hijo fue hallado inconsciente y que el personal de emergencia no encontró sin vida. La actriz reveló que se llevó a cabo un funeral privado y pidió respetar la privacidad en este momento tan doloroso que atraviesa su familia. El cuerpo del joven cantante fue retirado de la casa del artista a horas de la madrugada y fue llevado a una funeraria ubicada en la misma zona. Después de una ceremonia íntima y privada, el cuerpo del cantante se cremó de inmediato. Las cenizas finalmente fueron entregadas a su madre Maribel Guardia. Aparentemente la propia Maribel Guardia habría sido quien halló sin vida a su hijo dentro de su habitación. Sostuvieron diversos medios de comunicación. Desde que se anunció la muerte de Julián Figueroa, Maribel solicitó a los medios de comunicación, así como a sus compañeros actores mantener una distancia pertinente respetando el dolor. Sin embargo, pese a la solicitud, algunas actrices de Televisa decidieron llegar al lugar sin invitación, pero vieron impedido su paso por disposición de la actriz, quien quería vivir el duelo acompañada solamente de los familiares y amigos más cercanos a Julián. En la madrugada el cuerpo de Julián Figueroa fue trasladado a una funeraria de Jardinas de Pedregal, donde descansa el cuerpo del cantante. Maribel Guardia agradeció los comentarios de apoyo de amigos, actrices y extraños ante su situación, aunque declaró que en este momento no tiene cabeza para responderle a nadie.